No le hagan ruedas a pollita porque es de mi gallinero No le hagan ruedas a pollita porque es de mi gallinero Soy un gallo muy celoso, mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño, no las compro con dinero Primero me voy a un pozo que dejar lo que yo quiero No le hagan ruedas a pollita, la quiero para mí solo No le hagan ruedas a pollita, la quiero para mí solo Ya saben que soy muy necio, si así yo nací ni modo A mí no me importa el precio, yo por ella riesgo todo Andale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Andale chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño No le hagan ruedas a pollita porque es de mi gallinero No le hagan ruedas a pollita porque es de mi gallinero Soy un gallo muy celoso, mucho más cuando las quiero